¡Muy buenas a todos! Aquí yo soy Alicia, bienvenidos a un nuevo directo. chicos hoy estaremos con nuestro amigo diego vamos a poner la imagen otra vez por aquí a darle la bienvenida a diego llegó buena tarde y buenas buenas noches y más bien noches y para los que estén del otro lado del chaco para los que charquean vale chicos pues vamos a jugar otra vez al catán llevamos tiempo sin jugar pero no pasa nada diego me va a volver a ganar y empecemos oh me toca a mí pues tío cuánto hay números altos y con muchas materias primas creo que volvió a maturizar joder cuál es mejor este es mejor ah mira por qué me da una copa me dio una copa volvimos otra vez a cambiar la página vale hostia un minuto tengo que pensar rado rado hostia mierda hombre ahora sin hacer zoom sube bien espero que la cámara no se vaya al carajo eso espero que si no me va la cámara al carajo bajo mal vale creo que ya lo sé que pone koffi diego es koffi no me siento muy feliz de excepción pero es que es una basura ahora funciona sin hostia que bien y me pongo aquí tengo que ser muy rápido ahí voy a poner otro programa perdonadme si ese corto un momento no vale te voy a dar otro minuto no me siento excesivamente orgulloso llego sintiéndose orgulloso no que no me siento no me siento y exactamente no sé cuál es mi plan aquí qué bien se ve este mapa madre mía ay que me joden ay que me joden ahí está ahí está el rojo el viner el viner hijo de satán qué rápido puso se lo piensa en mil minutos ah mierda no me sale rentable me sale rentable si me pongo la rentabilidad hostia esa es buena esa es buena esa yo creo que es buena si pero cuantas casas no me gustan como mejor como mejoró no me pongo donde moverse aquí que dice que le de una de madera main no es que normalmente lo hacía así con noventa eh juegas tío treinta segundos por favor está puesto el modo nooo porque se me cambió otra vez la pantalla ya me lo hizo el otro día te acuerdo si el otro día me volvió a hacer la misma jugada no sé por qué que toque no toque nada no hay donde irse la verdad esto es crítico yo no cago esto pero bueno hostia Diego haciendo caminos madre mía que no se que hacer Diego se encerro Diego se esto es una mierda me me han dejado encerradisimo yo estoy yo estoy si tu es el naranja ay bueno vamos a ser bueno vamos a ser bueno espero que no se me vaya otra vez la puñetera página tío no puedo hacer nada no yo tampoco esta partida es un desastre jajaja ahora te quejas del mapa ahora te quejas del mapa Diego que el mapa no tiene nada no tiene nada el mapa es un desastre tío pues es el mapa base si tienes problemas con este mapa vamos que impide que que no tengo piedras ahora no tengo piedras ahora que las doy no las queres no las queres hostia que bien funciona el sistema que le puse a la silla no se mueve bueno 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 que cabrón ya tiene fondo bueno tienes dos no ya tiene dos ya tiene dos vale para que me robéis puedo putear sinceramente eso no me vale para mucho si pero no tengo cartas vamos a hacer vamos a pedir una de estas ah pero no 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 el yenda el yenda yenda eso parece nombre de mujer no yenda yenda si yenda te pongo otro tipo de música te pongo otro tipo de música te pongo otro tipo de música la señora yenda ehhh que pasa que se supone que hacer con esto que tiene una madera que tiene una madera que tiene una madera que lo veo hasta luego ah esta mola esta mola uuuh cuantas cositas tengo que paso ahí cuantas cosillas no no vamos a jugárnosla como te jodis te di falsas esperanzas ciego no es lo que pides oye el puto diago mira como se la recoge se la recoge es que mira el winner hizo exactamente la misma oferta que tu pero mira a ver no es la misma yo hice mi oferta y el hizo la suya si mira al final con el winner se puede hacer río sabes lo gracioso no que me pueda hacer una casa no me robéis nada eh me va a salir el cachar me va a robar que me das pero me cago en dios lo dije me ha decido nada pero esto que es quiero una oveja y que alguien me de una puta oveja oye puedes traerme una oveja de irlanda y ponerla aquí pero aquí hay muchas la verdad bueno el azul vamos vamos y ahora y ahora ah No entiendo que le pasa a esto tío, se me bloquea la maldita cámara, tío. Friendly Robber, es que el único que está con el único que está con cuantos puntos es tú, loco. Es el único que superó, el Robber se puede poner a partir de los tres. Bueno, 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 eh. ¿Dónde está el Robber? ¡Se movió para abajo! ¡Ah! ¡Ah! O sea que yo podría... Sí, pero yo no... Joder, tenéis ahí... Olvídate, ¿cómo hago yo? Tengo un problema porque yo no puedo llegar de ninguna manera a... No llego de ninguna manera... No. A tener barro, no voy a llegar al barro. Hombre, tienes el once ahí, ahora. Tengo piedra. Es que estáis bloqueando ya el camino. Todo llego de barro, ahora. O es que tiro del mismo lado que estoy tirando ahora... Me cago en Dios, mira el rojo, mira el rojo, mira el rojo. Sí. Tú sigue, tú sigue. Que te los voy a quitar todos. Ahora voy a jugar a tocarle las narices a la peña. Bueno, está bien eso. Yo voy a hacer lo mismo, eh. Es que la oveja... Tenía ovejas. Tenía ovejas. De vuelta la casa. Nooo... ¿Tú quieres barro? Yo... ¿Qué quieres por el barro? No, yo te doy barro. Yo te propongo esto. No tengo. ¿Una? ¿Oco? Ah, sí, sí, sí. Vale, pues se lo doy al rojo. Como eres un gracioso... ¡Qué cabrón! Aún nos van a ganar los bots, ya verás. Tiene que haber dado el azul, en realidad, pero bueno. No me enfoqué. Tengo que hacerme con... Tengo que hacerme con... De alguna manera con... El... Ah, pues sí, tienes razón. Es que el azul está en la mierda. El 11. El 11. Tienes razón. No me había dado cuenta. Joder, pero no llego. Tú me tienes que hacer dos calles y un por lado. Aquí es una calle. ¿Y uno solo o no hay uno solo? No tengo nada de eso. A ver, si pidiéndolos así... No, que... No tengo. ¿Ves? ¿Pero esto qué es? No he pedido los dos a veces y no... No viene. ¿Yo he pedido gas? ¿Por qué? Me arrepiento un montón de haberle hecho negociarse con el resto y no con el azul. Pero tú has visto que he pedido solo de uno y de uno sin problema. De dos, olvídate. ¡Joder! Más un... Más una... ¿Cómo? Un... Que te diera una madera y un barro juntos es un morrosupino. Eh... Está bien. ¡Joder! ¡Sí, hombre! ¡Y una mierda! ¡Que te lo voy a dar! Te voy a dar yo un... Te voy a dar... ¿Qué coño se acaba de intercambiar ahí? Por lo que me queda... ¡Joder! A repetir. ¡Uh! Y ahora... Esto. Eso sí. ¡Ah! Ahora sí, no. Sí, sí. Yo si las cervejas te las cojo. Le ves las orejas al... Le ves las orejas al... Le ves las orejas al... A los... No, ahora me necesito... Esto. Que también tengo, pero no tengo... Bueno, no. Ovejas ya tengo. Es que soy el vendedor de ovejas. ¿Qué más quieres? Deben... Tienes que haber... Tienes que haber hecho negocio con el azul. ¡Tienes que haber hecho negocio conmigo! Pero como... Contigo, amigo, que tú... Tú vas a hacer siempre la jugada... Tienes que haber sido con el azul, que además está en la miseria. El pobre azul. Bueno, ahora ya no está tan en la miseria. ¡Eh! Que no hay ni en la miseria. En la miseria estoy yo. Eh... No sé. En la miseria estoy yo, imagino. Eh... ¿Qué ha salido? Esto 5. Eh... A ver... ¿Pero esto qué es? ¿Esto funciona? ¿Alguien quiere esto? Yo no tengo. Nadie. No, pues... Joder, mira todo lo que se acaba de llevar en... Va a ganar el bot, chaval. Va a ganar el bot. El rojo está muy bien. No es que antes elegí rápido. Como no hay tiempo para pensar, pues se lo di el rojo. Se tiene que haber dado el azul. Bueno, el azul lo acaba de poner en la calle. Rarísimo. ¿Y cómo? ¿Cómo estás tú? ¿Qué quieres? ¿Quieres barro o cereal? Eh... El cereal te lo doy, sí. ¡Te vas a llevar otra veja más! ¿Qué pasa aquí? El señor de... El señor de las ovejas. Estoy tú de las ovejas. Mira el azul. El azul le metes un camino más ahí... Y se la lías ya. ¡Hombre! Petróleo. No, no, no. Petróleo no. Por su vez salió el 10. Eh... Una de estas. Hostia. Bien. ¡Oh! Que no quiero, que no te voy a dar un arma. Ya me cuesta a mí. Sí, no. Diego, dame un trigo, anda. No, no puedo. Ahora sí que la li... ¿Por qué quieres un trigo? A ver. Por nada. Por nada. Madre mía. No te he enterado. Me cago en Dios. A que se lo doy al azul. Para que no te dé pena, eh. Hombre, el azul es el que está ahí. Ahora sí que ya está el último. Joder. Ahí voy yo creo. Otra casa que se monta ahí el fulano. Joder, el fulano este... No, nada. Se hace dos casas en una. Este está muy bien puesto, eh. El 11 no va a salir. Es que podría... Ah, mira. Hasta el 10 podría llegar. Si quisiera. Y me queda una casa. Tengo que saber para qué la voy a llevar. Porque la voy a llevar. Podría ir hasta el 10. Pero el 10 lo veo chumbre. ¡Que no! ¡Pesao! Porque ahora negocio contigo y no voy a hacer negocio. ¡Me cago en ti! El viner. El puto viner. ¿Qué hago? Voy a por el 10. ¿Tú qué dirías? A por el 10. El 10 de arriba a la izquierda. El 10 de arriba a la izquierda. Es que aquí por lo más... Ya te faltan tres calles aún. Voy a ir a por ellos, eh. Creo que voy a ir a por ellos. ¡Correcto! ¿Qué quiere? ¿Una piedra? No hay piedra. ¡Que no hay piedra para usted! ¡No! Voy a mirar que se está viendo bien en directo. Bueno... Me mató a Dios enganchadísimo el puto Fortnite ahora, eh. Te lo juro. Ya, es increíble. He metido en la primera temporada. En la segunda. Yo creo que la... La siguiente que ya es la larga. Lo voy a intentar. No tengo para dar. ¿Por qué me deja darle? ¿Por qué me deja darle a... O sea... Ya... A cancelar. Si ya... Antes... No tenías... Y ya no te parecía el botón de cancelar. Porque no tenías. Ya. Ya no sé. No te entería. Pues sí, lo doy. Lo tiene. Yo la niña no te entería. Y ahora. Ya no... Tú ya... comió yerba. Ah, mira, tú tienes yerba y la apuntas bien. Tío, esta música... La quiero bajita para que no se moleste. Pero esta aplicación es una mierda. ¡No! ¡Ahora tengo! ¡Ahora que me puse en el once! ¡Tengo! ¡Pero que no me llevo! ¡Hala, las ovejas! ¡Aos carayos van! Me llevo dos ovejas. Fija de... ¡Qué cabrón! Ya no comparto con él. ¡Mierda! No entiendo cómo es rara de mí. ¡Ay! ¿Qué hago? Quiero potear al primo, pero... Bueno, pues vale. Te moló esa, ¿eh? Te gustó mi clásica. ¿Me moleste dos veces? ¡Pum, pum! Me falta una para tener un punto. Si vuelvo a moverla, ya tengo dos puntos. El que tú tienes los puntos por las calles. Vas a hacer el ejército, claro. El ejército. O sea, yo puedo ponerme, me puedo poner en donde está el 3-1, en el puerto. Ya me podían hacer una doble rebaja, ¿eh? Ya me podían hacer una doble rebaja. Te lo juro. Sí, desde luego. Desde luego. Si me pongo en doble puerto, tiene nada doble rebaja. Espero que no saque ningún brazo el rojo. De casa ya está a tope, ¿eh? Sí. Oh, y Diego viene para abajo, ¿eh? Sí, estoy cortándolo ahí. Yo no sé. Hostia, vaya camino. No. Sí, y el azul se está haciendo la circunvalación de la costa también, igual que tú. ¿Y ahora? Pedimos. Sí. Ah, caray. Sí. Además, además, ¿sí? Este es un salió guay, ¿eh? Lo estarás jugando en pantalla completa para no joderte los ojos, ¿verdad? Mira qué hijo de puta. Mira qué cabrón. Te lo dije. Me va a meter, me va a meter, me va a meter ahí. Me va a meter una casa ahí. ¡Hala! Tu cara otra vez. ¡Que se joda! Me va a meter una casa en el 10. Me va a joder. ¿A ti te parece normal? No, no me parece muy normal ahora. El 6-2 es 3. El 6-2 es 3. Pero ¿a dónde vas, alma cándida? Yo voy a coger piedra. Para mí no me voy. Si podía ponerle donde me diera la gana, me pondría donde me diera la gana ahora mismo. El 6. Es pesado este tío. No. Bueno. El azul me está dando un poquito de penita. Pero bueno. A ver, Diego. Te ofrezco esto. Dame, dame. No, no tengo. No tengo. ¡Mira el azul! ¡Qué hijo de su puta madre! ¡Qué cabrón! Y ahora necesitaría poder cerrarle ahí. Espero que no me la líe. Está fuertísimo el rojo. Si me sale algo decente... Espero que no me haga una casa. Si no me la hace aún puedo hacerme llora de la costa. ¡Oh! ¡Hostia! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No le puedo dar eso! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo acaba de...? ¡Diego! ¡No me hagas eso! Aún no puedes peor. Espera. Aún no vas a poner peor. Sería graciosísimo. Pues necesito poder hacer... Ahora sí que necesito un cambio. ¡Mierda! A ver. Soy muy buena gente. Sí, hombre, eso no tengo. O así. O así. O así. No me lo dejes. Sí, sí. Lo dejes, lo dejes. Bien. Ahora me falta el otro. Yo soy ovejero. ¡Diego que me jode! ¡Diego que me jode! No tengo barro. No tengo. No soy ni el 11 ni el 4. Bueno, pues lo hago así. Ya tengo que conseguir... ¡Pedito pajilla! ¡Pajitas! ¡Hierbita! Me va a hacer una casa allí y me va a joder como un mundo. Ya verás. Me falta una cosa nada más. A ver si sale el número que tengo y... Eso espero. Pero si sale, estaría guay. ¡Pero me cago en su puta madre! ¡Y lo tienes! ¿Qué te dije? Ya es un cabrón. Ahora tengo una casa vendida. Es que yo no puedo poner más sitios, ¿no? Ahí, arriba. Uno, dos. Nada, porque está casa y uno y dos porque está la otra. ¡Joder, tío! ¡Vaya negocio se hizo el cabrón! ¡Ja! Diego, me volvió a venir el amigo. ¿Qué amigo? No sé dónde está. Ah, está en el 8. ¡Joder! ¿Y el otro cabrón sigue haciendo camino? O sea, lo gigante macho. No tengo... Si no te lo... Madre mía. ¡Madre mía! No sé si es peor ayudar al rojo o ayudarte a ti. ¡Que no quiero una oveja! ¡Mira el otro! ¡Está perdiendo de mí! ¡Vende ovejas por la cara! A ver, tú. ¡Hala! Muy bien. Pues nada. No sé lo que me queda. ¿Qué me das? No tengo nada. No tengo cartas. No tengo ninguna carta. ¡Hostia! Mira, bueno, bien. Ahora, esta nada, ¿no? Esta ya nada. Está canceladísimo. Bueno. Tengo el de trigo doble. Tengo doble de trigo. ¡Mierda! ¡Puta madre, tío! Sí, pero yo no puedo hacer más camino. ¿Me vas a ganar tú por camino? Porque puedo hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y tú ya llevas diez. Sí. La verdad es que tengo muchas. Y otra más. ¡Pero! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Esto no puede ser! ¡Estoy haciendo! No. Soy cereal, si quieres. Voy a quedar Lulz. Bueno, no, el Yenda va a quedar Lulz. Pero me cerrasteis el camino. El camino de la costa es mío. Sí, eso sí. No, pero ya no te puedo ganar por... Por el camino ya no te puedo ganar. Bueno, no lo sé. No, 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 es que ya estoy cerrado. Ahí te puedo sacar 11 y ya está. Ah, no, ya que han tenido que irse. Uy, eh, no. ¿Qué? Ya no me la juego. Hombre, me ha dado... Bueno, ah, coño, pues estamos en empate. Ya me ganaste tú por los caminos. Ya no te puedo empatar. Ya ganaste, eh. Bueno, eh... No sé, yo dependo un poco también del rojo. El rojo... Y aparte me están robando todo. Pero bueno, sí, estoy mejor. Eso desde luego. Yo lo que más me arrepiento de esta partida es haber hecho el truque con el rojo. ¡Ahí está el pobre rojo! ¡Lo estás masacrando! ¡Lo masacras! El rojo no estará ganando, pero desde luego de una posición... Mira tú... Es que tiene de todo. Yo no puedo hacer nada. No, bueno, sí, salió bien. ¡Porque quedo cuarto siempre! Espera, que te vuelvo a... ¿Es algo aleatorio que hace...? A ver, déjame un momento mirar esto. Ah, esto nada. Voy a hacer otra sala, eh. Otra... bueno, no. Sí, mejor voy a hacer otra sala. Voy a hacer otra sala yo. Creamos ala, invitación... Para que no nos den problemas los bots. Porque después te... Te paso esto... Y siempre aparecen los bots y te cambian el color. Sí, sí. Es que este mapa... Tablero de juego. Ah, pero... Diego... Vamos a probar este. Creo que este es tablero de juego, pero aleatorio. Cámbiate el nombre y ponte naranja. Naranja es lo mejor, eh. Por lo menos digo, voy a poner naranja. Voy a jugar a naranja. Vamos a probar esto. Yo creo que este modo de juego cambia, eh. Porque te dice... Te dice... Los mosaicos están dispuestos en un patrón diferente cada vez. Si juegas. Sí. Eh... O sea que este va a ser un mapa distinto. Claro, son mapas... Este deberían de dejarlo aleatorio. A ver... ¡Oh, pues mira! Bueno... Por lo menos es más compacto. Lo que pasa... Ya que no tienes lo de que haya islas y no se puede pasar de una a la otra. Soy tercero, entonces. Eh... vale. Sigues llamándote Kofi. Sí, sigo siendo Kofi. Maisy. Nada. ¿Qué forma tiene esto? Eh... Ah, y voy a ser el último en poner. Sí, luego voy a ser el último en poner, sí, pero bueno. Hostia, vaya estrategia que me puedo hacer yo por ahí. Sí, pero sí que le falta lo de los puentes. Sí. Además están pegadas las islas. Sería bueno que evitaras números como el 12 y cosas así. Así para empezar. A mí se crea algo... Muy bueno. Muy bueno. A ver qué estrategia te montas... No sé, no sé. Es que no... Supongo que este no está mal. ¡Me cago en Dios! ¡Para ahí iba a ir yo! ¿Para ahí vas tú? Ya me jodió mi estrategia. No sé por qué tiene el muelle este aquí al lado. Eso es bueno. Eh... venga. Oye, vecino. Prepárate que te va el vecino para allá. Y me falta... ¡Madre mía, mira lo otro! 10, 9 y 3. Ese también es bueno, eh. 10, 9 y 3. Bueno, sí. Me falta la madera. Necesito desesperadamente madera y cereal. Pues estás jodido. Pues sí, estoy muy jodido. Ya me doy cuenta. Estoy muy jodido en esta partida, me parece. El que te está intentando poner a prueba a ver si consigo ganar. Yo, de alguna manera, que no te... ¿Sabes? La otra vez te gané, no sé ni cómo te gané. Eh... No sé. Eh... Ah, Kofi. Te tocan. Ah, esta vez. Yo sé que te dije... Esto es terrible. Pues vete a por un árbol. Tienes un 8, tienes un 9, tienes un 6. Pues ya sé que te dije que evitaras el 12 y voy a hacer una cosa muy rara. Pero es que me veo en una situación un poco desesperada. Me das miedo. Eh... Corre que consta el tiempo. No me gusta nada, pero bueno. Qué cabrón. Ya, ya, ya. Oye, no perturbe la felicidad de mis... De mis ovejas. No se perturba la felicidad de mis ovejas. No, no se perturba. No. Me cago. Joder, pues hay números buenos, eh. Pues hala, venga. O no sé. Hala, tú vas por saco. No sé, me da mucha confianza en esto. ¿Qué? Joder. Bueno, Diego, ya no vienes por aquí. Eso es bueno. Me tocó todo lo bueno ahora, eh. Uy, ma. Yo tengo unos números horribles. Pero qué... ¡Petardo! ¡Nazán! ¿Por qué pides si no hay? Pides... Y el de abajo es una interrogante. Oye, pero muy bien. Yo ya... Yo ya puedo cambiar trigo. Ya puedo cambiar triguito por lo que me dé la gana. Es muy importante. Hablando de trigo, ahí lo tienes, machole. Error. Tienes que ver los cojones con comer trigo. Tienes que escuchó, eh. Es una frase que se siente muy rara, ¿no? ¿Quién querría piedra? Que le dé un árbol. Que me dé un árbol y yo le doy piedra. A ver. No. El naranja tampoco quiere. El naranja es un soso. Es vecino mío. Somos vecinos a medias. ¿Cómo? Sí. Eso sí. Sí. Somos vecinos a medias, ¿no? En una isla te tengo al lado y en la otra te tengo pejado. Ahí lo llevas. ¡Bueno! ¡Bueno! Estoy colocado en un sitio cojonudo, eh. Coyonote. Coyonote. Hostia, este está muy apretado, tío. Aquí... Aquí os sacas algo... Me cago en Dios, ahí lo viene. Ahí lo viene, Diego. Caminito... Caminito de la casa del Yoshi. Tú vas para el otro lado, ¿no? Es que te quiere mucho. No, no. Yo iba a joderte a ti. Ahí está, ahí está. ¿Por qué pones una calle para aquí y ahora pones una para acá? No tiene sentido. No tiene ningún sentido, pero... Tampoco es que vaya por hacer muchas cosas. Es muy joder, entonces, ¿eh? Bueno, un poquito sí. Pues vale. Ahí está. Pues... Pues nada, pues he perdido una calle. Porque me he salido ahora justo para meter una calle. Eh... Es que tengo en los brazos para dar un abrazo. Hombre, yo... Creo que podría ser buena estrategia lo que hiciste. Lo que pasa es que, bueno, te arriesgas a que pase esto. Entonces... Eh... Ya me he pasado antes con el rojo. Dejamos... Dejemos el tema ahí. El rojo antes me cerró. ¡Oveja! Pido ovejas, sí. ¿Sí? Toma, toma. ¡Ah! Pero cómo se nota que tienes falta de ovejas, ¿eh? Sí, sí. Yo en el anterior partido he hecho también. Ovejas mal. Es que mi estrategia puede ser muy cabrona. Sí, no, a ver... ¡Ah! Me he salido como el culo. Me he salido como el culo. Me he salido como el culo. Olvídate. Es que aquí puedes tener un puto monopolio. Joder. Pero ¿por qué me roban? A ver, ¿por qué no? Pero ¿qué le...? Muy friendly roger este. El roger. El roger. ¿Quién te robó ya? A mí me robó a alguien y tengo dos puntos. ¿Arriba? Mira, arriba. Robó seis cartas. Venga, tí. Venga. ¿Qué robaste ya? Tengo que robar el rojo. Voces. nhesto. So满a. Espérate. 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 Ah. El rojo siempre gana. No sé por qué. Es. A ver, te ofrezco una oveja. Es que ya no tengo de esos Pues los otros no van a salir Me cojo un dios Oye, me acabo de repartir que tengo de todo Tengo de todo De todo Tengo las 5 cartas Es rarísimo Eso es una cosa Esos pocas veces se ve No me gusta mucho hacer esta Pero Uy, Diego intentando Diego intentando la liada No, no me gusta el caos Bueno, pues Hostia, ha salido un 8 Si hubieras esperado Si te hubieras desesperado Si hubieras esperado Me hubiera cerrado quizá ahora Me habría ido mejor ¿Qué te pareció? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, vamos! ¿Qué? ¡Hasta un 10! Hostia, ¿cuántas cosas? Estas orejas es una madre Mira, 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 mira ¿Qué es eso? Una interface Ah, no, pero yo no te puedo dar Es un... ¡Es un Dweck! ¡Hostia! ¡Tengo de todo! ¡Tengo de todo! No es mi caso Ahora tengo de todo Todas esas cartas ¡Madre mía! Venga Dame Dame algo más No, no No, no Ah, pues te lo podría haber cogido yo Solo por jodos ¿Vale? O sea, bueno, ya a partir de ahora No voy a decir ¿Por qué tardo un montón en aceptar? No lo sé Lo vas a aceptar y... Vaya partido, ¿eh? Te estoy mareando la cabeza ¿No? Te estoy intentando marear para poder intentar ganar ¿Qué te va? A ver, señor Señor, protégeme, señor No, te lo doy por una oveja Ah, pues me lo dio el azul Ya, muy bien Me lo das por una oveja Madre mía, estoy colocadísimo, ¿eh? Mira Bueno Ahora no quiero Eso no Pero fíjate, el 12 no es que esté muy alto Y me dices tú, ah, el 12, el 12 El 12 no es bueno, ¿no? A ver Vale, ahí ya te bloqueé Te bloqueo, te bloqueo Es alto, te bloqueo No era así, el 2 No, sí, sí, algo así era Te bloqueo, te bloqueo Te salto ¿Quién fue eso? ¿Quién va mejor? ¡Perdámelo a mí! Sí, hombre Hombre, yo Yo sé una de las mismas jugadas Que me haces todo a mí Hostia, que el Diego viene a por el 6, ¿eh? Tiene que haber cerrado antes ahí el título Ya, ya lo hice, de hecho Esto no lo quiero Esto no lo quiero Y yo ahora que quiero Yo aprendo de ti, José Yo estoy intentando Que me sabes Voy por aquí Cosa escaso Yo aprendo de más ¡Hola! ¡Madre mía! El destaper Me cago en el puto azul Mira, mira, mira Cómo extendió el brazo, ¿eh? ¿Te fijaste? Jugar, sí Extendió Los botes están extendiendo el brazo Justo cuando le voy a por esas zonas Te lo juro No sé qué está pasando Ahora no tengo árboles Tampoco tengo trigo Joder, ahí no te puedo hacer nada, ya Eso es todo tuyo En esta parte, sí ¿Cuánto llevas? ¿Cuatro? ¿Tres? Chicos, que ahora a mí Me he cambiado la cosa Porque teniendo el muelle de barros Y habiendo cogido el seis Pues yo sí que era buena idea Lo que hiciste Intentar quitarme el seis Pero... Pero también era arriesgado Claro Necesito ir a por esto No tengo cartas Vaya, vaya farsa Es que no puedo hacer cambios Porque no tengo para hacer cambios Es que te pillaste el... Es que te pillaste el... A mí me suele de todo No me jodas Diego, quítame eso Sí, te lo quitamos ¡No! ¿Cuánto alcance tengo que quitar? Rojo Rojo ahí Nueve, cinco Mierda, puta ¿Quién fue el que sacó un siete? Diego, sacaste tú un siete Sí ¡Qué cabrón! Que ya tenía la estrategia montada Bueno, no te quejes que te lo quité No dejes que te lo quitase Pues ya te lo quité Ah, muy bien Un aplauso Un aplauso para mí ¡Ja, ja, ja! Eh, estas partidas Están quedando mucho más chulas, eh No digan que no ¿Cómo hay salseo? ¿Hay salseo? Sí, sí, hay mucho salseo Pues tengo que ir ahí Si no, es que no voy a sacar nada ¡Hombre, un árbol! ¡Una rosa! ¡Ah, una rosa! Los árboles No lo pillarás Eso es de TikTok ¡Una rosa! ¡Ah, una estrella! ¡Una gorra! Se ponen así, en serio, eh Fuera coñas Me pongo esto Pero que... No ¡Ah, coño! Funcionó el sistema, eh El sistema A prensivo A que solo puedo hacer una casa más Pues nada ¡Hijo de tu madre! ¿Quién fue? ¡El maise! ¡El maise! No te preocupes, José Que soy tu policía Pues no No eres mi policía Pero ¿por qué? Vas a ver Es que no puedo hacer una casa No dormáis Es una locura Ahora necesito ya poder hacer una casa ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es que no puedo hacer una casa Porque me jodió Sácamelo de aquí Que vuele ¡A por el rojo! ¡A por el rojo! Uf, es que el rojo va en la llama Vamos a ver Repito la idea de antes Vamos a ver, alguien Tiene esto Está dispuesto a... Yo Me encanta Ah, ahora sí Cuando a usted le interesa Muy bien que acepta Yo también me había interesado Hostia, las cositas Mejor le da igual que le pongamos el ladrón Estoy mirando las vueltas Vale, bueno, vale Eso es lo que yo quería A vos, a ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? O sea, que ahora solo puedo hacer caminos, ¿no? O casas Caminos o ciudades Y ahora entonces Espera, vamos a pedir Claro, tío No te olvides de las ciudades Si puedes, claro Ahora Ahora sí que debería tener Ahora sí podría tener Sí que podría tener Un poco de opción Con ¿Himés? Sí Sí Ah, sí Sí No estás No estabas tan tan seguro Como las otras veces ¿Eh? No, no me hace falta No pasa nada Madre mía Aquí la que podemos liar Es tremenda Sí, desde luego Pero necesito Yo no tengo Destapen No tienes destapen Tú tienes piedra Yo tengo Yo, ahora ya no Que quiero intentar Autorizar las casas Joder, ahí va Diego Necesito más barro Quiero mucho más barro Ah, que tengo cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, pues sí ¿Dónde está el ladrón? No lo quites No, no, no No me jorobes Me lo clava a mí Qué cabrón el bot, chaval Qué cabrón el bot Macho, madre mía A ver No tengo Pues sí quiero hacer un No puedo hacer porque yo no me fije en nada Nada Claro, es que ahora hay un problema No, el dos Estoy en el dos y en el dos Eso no puedo Es que ahora el problema es que Me va a contar Cinco Cinco Madre mía Ahí lo va Joder, es que el rojo lo llevo que de rojos El tío Nada en la ambulancia Bueno No puedo hacer mucho, ¿no? Esto es algo de alguien Nada Este truco no me convence Estoy bastante bien, ¿eh? Sí, esto es bien Pero no te vas a mover Ya estoy notando que no te vas a mover Tengo que hacerme yo un camino ahí Y bajar como sea Porque no te vas a mover ¿Y cómo me contaría? Imagínate Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Cinco Imagínate que se cierra ¿Sabes? Que te cierras Si te cierras un seis Sí, pero yo digo que Si bajas del ocho Hacia abajo No sé Tú tienes Es la carretera Formada por Caminos consecutivos Más largas Ya, ya, ya lo sé Sí Pues nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! No puedo jugarla Uno, dos, tres Tres, cuatro Mierda ¡Otra vez, cuarto! ¡Oh! ¡Gemitas! ¿Cómo ganó? ¿Quién ganó? El rojo El nazar ¿Cómo? El azul ¿Cómo ganó el nazar? ¿Cómo ganó el nazar? ¿Qué hizo? Ah, se llevó la carretera Una más ¿Y después la cortamos o qué? Como quieras Dale a revancha Espera, espera, espera ¿Qué cabrón el tío? No se le ha cortado Un nazar azul Ni de coña Patada 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 Y te metes tú Métete tú O sea, si le das a revancha Ya te llegas No me esperaría que demás Claro Cámbiate el color Cámbiate el nombre Porque no te lo estás comiendo Y sigue saliendo Como Kofi Pius Tío Pius 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 Ahí está Comencemos Yo dije que me lo cambié Se puede que me lo cambié Ah, mira, es otro mapa Hostia Esto también Eso es Guau Empieza ya No está mal Que haga esto Es que sale tarde Sí El que puede joder muchísimo Al prójimo Están raras Hostia Está chungo Habría mucho que nadie Ah, bueno Esto es muy bueno 8-19 8-19 8-19 Sí Sí No creo que haya ninguno Ahí Más potable Potable Agua potable Tú imagínate Si en la isla Esta de ahí abajo Le das la vuelta Entera a la isla ¿Qué te toca? Hostia Pues Si das la vuelta Sí ¿Cómo que si das la vuelta? Si coges Y empiezas En el De los árboles Y giras Todo por fuera De la piedra Por camino Es que no No estabas pensando Que lo fuera A meter ahí ¿Verdad? Ese De ahí Voy a hacer igual Que hiciste tú En el anterior Voy a dejarlo ahí Quietecito O puedo hacerle Dos caminos Que puede haberlo hecho Para arriba Para allá Pero bueno Hostia el barro Qué mal está 8, 9, 10 5, 3 Del D En 6 está ahí No me convence nada Es que no hay árboles Tío Yo no voy a pillar árboles En esto Y pillé árboles Soy gilipollas No pillando árboles Y Y pillé Para doblegar Los árboles No puedo pasar ya No tengo árboles El Pius este Me va a tocar las naditas Tío Lo que necesito Lo que necesito Es barro Hostia No No se va a ponerse aquí Claro Merda Otra vez De compañeros Dios mío Necesito barro Y oveja No tengo otra Dados rodantes Diego y los dados rodantes Sí Bueno Joder Va a costar salir de aquí Así un poco Que tú estás dentro Yo estoy en una isla Que no va a venir Ya sí No te puedes ir A ningún sitio Oye Son dos cartas Dos zonas muy buenas Ah sí Los hechadosos Bueno Sobre todo Se comen muy bien cereales ¿Muy bien cerealesos? ¿Dónde está? Eh Joder Joder Puta mierda de cámara Joder Vuelvo a encender la cámara ahora Pero Pides barro Pides madera Y pido que la cámara funcione Tío ¿Qué? 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 No sé qué pedí Pedías madera Barro Madera y barro Madera Madera No tengo ¡Ah! ¡El azul! Ni mal Vale Ya tengo Ya voy a volver a encender la cámara Joder Si me bloquea la putis Que apostamos A que el rojo Va a tocarme las putas noites Te lo aseguro Un hito Es un hito En la ingeniería Pero te voy a tener que pedir a ti eh Cositas Seguro Bueno yo te doy Si me ofreces ahí Petróleo Yo no tengo petróleo Te puedo ofrecer Eh Triguito 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 Soy el rey del puto trigo Chaval Me cago en Dios Ya me jodió Mira Ya no puedo pasar ¿Quién te jodió? ¿A dónde querías ir? ¿A las 6? Claro Tira para ese lado Para poder salir No te puedes tirar Pero a las 6 no llega Quieres que te dé Mineral Astral Oveja ¿Qué? ¿Qué? Espera Que este sigue Pillando Esos pillan siempre Son muy baratos Hostia El rojo Azul Y piedra Como pide los 3 Sería muy gracioso Me cago en la hostia Pide de los 3 Chaval De los 3 Hostia No me queda nada más por pedir Porque ya una oveja Ya la tengo Bueno Vino para aquí El filomeno este Otra vez En serio Vaya mierda De cámara Nada más chul Sí Que está todo bien Que Que se me Se me desconecta La puta cámara Una vez más Que se desconecte Y me quito la cámara Lo siento Pero luego Por eso no la pongo Porque me jode La puta vida Es que no puedo pasar Por ningún sitio Para ese lado Y mira Vaya mierda De cartas Chaval Vaya mierda De zonas Tú te estás haciendo De oro Ahí Yo estoy No tengo No tengo ovejas Ya A ver es que O es que tú ves que yo llegaba a las ovejas El que tiene ovejas eres tú Es que solo tienes dos materias primes Tengo tres No dos Dos Mierda Tengo dos Tengo dos Es que eso es un problema Tienes dos materias primes Y tres Ahora tengo tres Porque me las dices Joder con el trigo Macho Vendo trigo Que no Betardo Te doy trigo No lo vendo Llevamos una hora de directo Madre mía Pero si que es largo Si pues mañana tengo que ir allá otra vez Tendré que hacer algún test a la tarde Aunque haga uno o dos Todos los días Bueno A ver que concho hago Joder No quiero oveja Eh Así Pues no Pues no Joder Y ahora sale el puto cuadro No me jodas Necesito Necesito eso Darme Darme No tengo Y tampoco tengo uno de tres Y no puedo hacer nada Ya ves todo lo que me sale ¿No? De cereales Claro Es que yo no me voy a tirar No me voy a tirar A la zona de De ovejas Porque es una estupidez Por el momento Es una estupidez Igual si tú tienes muchos cereales Y no tienes ninguna oveja Aunque la oveja no la necesites en ese momento Te puedo vivir bien Los cereales Se hacen súper fuertes Tengo ocho cartas Tengo ocho cartas ¡Cuenta puta madre! Entonces cualquier persona Que te dé Lo que sea Por cereal Te viene bien Pues ya lo sabes ¡No! ¡Cállate! ¡Diego! ¡Qué mala mala suerte! ¿Qué me dices? ¡Ah! ¡Papachi! Es que no sé por dónde coño voy a ir No O fresco O fresco Esto Esta fuera Es que será Y tengo la verdad Azul 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 Hostia Y ahora me está saliendo esto En serio ¡No! ¡Tío! ¡Ah! Es que voy a intentar Ya que estoy por el otro lado ¡Joder! ¿Qué? ¿Quién es lo? ¡Joder! Dos ovejas ¿Quién es piedra? ¿Quién es piedra? Bueno Estoy jodido chaval Da igual lo que haga Que voy a quedar cuarto Me quino La posición es rara ¿Por qué eso? Solo tienes dos metidas primas Joder Y tres números Pero por ejemplo La casa ponla en el cuatro No en el doce En el cuatro Quiere decir Ponla Ponla en el nueve No estaba pensando En poner en el casa Ningún Quería el de tres Al de tres uno Pero estoy yendo al revés Sin querer Ah claro Ahí tardas más tiempo No Una dos Ahí estoy haciendo El camino para arriba Pero estoy aprovechando A ver Solo perdí una Viste Ahora estoy haciendo El camino para arriba Bueno Ahora puedes Poner casas Claro Pero claro Es decir Tú hacer El que tan Bueno Sí, sí, sí Me puede venir bien Pero yo no tengo Ninguno de trigo cerca El de trigo Lo tienes tú El de trigo Lo tienes tú Sí El de trigo Fui yo Porque ya Vi que tenía El ocho Ale Y Madre mía Qué loco Cinco horas de streaming Para conseguir el afiliado Neno Yo lo conseguí con el cohete No lo hice En un directo del cohete Aquel chino Que se estrelló Y lo conseguí Es que me voy a hacer Neno Si consigo hacer esto Me voy a hacer El rey Del 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 mambo Del mambo Mambo Ale Mambo Puto rojo Tío No tiene como hacer La gente Para robarme Y sacar sientes Pues yo No voy a poder hacer Nada Porque este Tío es tonto Aquí Torrados Sin sientes Y sin caballeros Aquí Tiran la casa Por la puta ventana No sé Cómo tiene Desabilidad Pues no lo sé Tío Es que esto es Increible Pero Venga Vas Le voy a regalar Una oveja Le regalo Una oveja Me regalo Una oveja A mí Que sea buena Gente Hostia Te acabas De dar cuenta Diego Mira el puntaje El puntaje 4 4 4 4 Empate Qué curioso ¿Sabes por qué? Porque te hiciste lo mismo Muchas veces Entonces Pero que me hace falta Pero que me Joder Si le hinches el cacharro Yo te puedo dar Te digo Por un tubo Es que esa táctica No la sabía Ya la aprendí de ti Carajo Yo te juro Que si no hubiera jugado contigo Hubiera habría dicho Se lo doy al ser humano Antes que al bot Pero el bot También es un cabrón Ya Pero como tú Me haces lo mismo Siempre Te digo Sí, sí Sí, sí Yo Y después Se lo doy al otro ¿Qué quieres al final? Un al tren de malas artes Por las malas artes Aceptarme algo Coño ¿Cuántas veces me habrás hecho eso? Que te digo Sí, sí Sí, te lo doy Te lo doy Oye, es que estoy Estoy muy del tryhard ¿Eh? Mi ma... Ahí lo llamo ¿Qué quieres? No voy a ser de buena persona ahora Más que cada vez Soy peor persona Yo Eso sí Se cambia lo quiero ¡Ah! ¡Es que lo va a ti! ¡Esta es con pinzas! ¿Pero esto qué? ¡Pero esto qué coño es! ¡Esta es una con pinzas! ¡No puede ser! ¡Tengo que me falta un puto árbol! ¿Te hago un árbol? No, yo árbol lo tengo ahora ¿Quién tiene un árbol? Que si no, ¿qué planta un pino? De verdad tiene un árbol ¿Quién tiene un árbol? ¡Es que tú eres increíble, macho! Eh... No sé qué es No sé qué es No sé qué es Bueno, no sé qué es Bueno, esto no es mal ¿Qué hijo de tu madre? ¡Compras! ¡No me roben las calzas! Que te veo Pius 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 bueno, ¿eh? Pius bueno sé bueno a ver qué os vendo joder si ya no me hace falta nada pero bueno a ver que os doy un árbol y me da un árbol vendo y si vendo 2 y si vendo 3 bueno pues así y ya está madre mía macho es que ves que no me está haciendo falta yo para mí para mí azul esto no 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 que no te ayude da igual que lo vas a decir igual 6-24 qué buena es que no te interesaba soy el vendedor de de cositas yo vendo cositas si te hace falta me lo dices y vendes cositas entiendo con cintas y y que viene uy que viene diego no yo simplemente quiero hacer una casa no estoy pensando lo que tú estás pensando cualquier que te joda la de arriba o la de abajo hombre si accidentalmente coincidiera yo de verdad que no entiendo que te dé madera no te voy a ver tienes ovejas es que este no me está me cago en dios ahora viene el otro no eeeeh no 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 tienes que estar convencido que hagas a raga sabes antes de que yo igual la haces antes que yo pero que tengo no 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 como éste se va de ahí A ver, ¿cómo están los puntos? 5-5 5-5-5 ¡Hostia! Bueno, pues ya que quieres guerra No quiero guerra, no, no, no Mi vecino Con mi vecino no quiero guerra, quita, quita Ya que quieres quitarme la casa ¡No! Te voy a tener que joder ¡No! Pero que me quiten la... ¡Me he quitado la oveja! ¿Pero esto qué es? Tío, no sé, no sé para qué vienes para ahí ¿Quieres un árbol? Yo no tengo un árbol ¡Mierda! ¡Cuidado con el rojo! No, creo Mierda, ¿pero esto qué es? ¿Qué es una oveja? ¡Ay, no quieres ovejas ahora! ¿Pero esto qué es? ¡Ahora no me sale! ¡Ahora me jodiste! ¡Ahora no me salen nueve! ¡No me sale mi número! ¡Huy el azul! ¡Huy el azul! ¡Huy el azul! ¡Hombre! Te la clavó de lado, ¿eh? No me importa, la verdad No, tú tienes el 8 También quieres ser parmeador de trigo Yo lo que tengo es el poblado este ¡Joder! El puto parmeador de trigo, chaval ¡Hombre! ¡Trigo, trigo! ¡Dame trigo, por favor! Bueno, cuando te sale a ti, me sale a mí también Perdona que te digas Es cierto Lo que pasa es que a mí me sale en cantidades industriales Bueno, yo tengo dos nueves Tres nueves Y un 8 Eso, eso está bien Bueno, a ver ¿Quién es madera? Toma madera No tengo madera ¡Ahora que no tengo! ¡No! ¡Te doy una oveja por ella! ¿Qué pasó? Mira, te sigo haciendo ¡Me cago en Dios! ¡Dejar de ponerme eso ahí! ¡Mierda! Bueno, bueno, bueno Increíble, increíble Ahora ya no tengo policía No, no Alto a la policía Alto a la policía No tengo policía Y yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada Alto a la policía ¡Hala, hala, hala! ¿Qué doy una piedra? ¿Puedes hacer una casa? Sí que tienes que hacer casa ¿Qué? Hostia, qué suerte A ver, ¿qué va a ganar en rojo? ¿Qué cabrón en rojo? Mira lo que tiene aquí montado Pues claro El rojo está tocando la nariz Es que es más quieto Pues no te explotador De la Amazonas ¡No le des a azul! No le des a azul ¿Qué quieres? ¡Pero! ¡Pero! ¡Azul! ¿Pero esto qué es? ¡Va a ganar el azul! Ya tengo que voy aprendiendo malas armas ¡Me está jodiendo la familia! ¡Mierda! ¡Joder! Es que me lo hiciste más veces ¡Mierda! ¿Tú qué te crees? Que las cosas malas Que las haces de los demás Luego te huelen A ver Pido un árbol Si no lo voy a hacer de otra manera No Ahora lo tengo Ahí, ahí En la casita Ah, por fin ¡Hombre! ¡Bienvenido! Un tipo de cereales ¡Hostia! ¡Guau! ¡Ateressi! ¿Qué te metiste? ¡Te metiste en cereales! ¿Cuánto te metiste en cereales? Cereales a mansalva ¡Ay! ¡Quiero más! ¡No me llega! ¡Quiero más cereales! ¡Mis más! ¿Tú qué es? ¡Quiero un más! ¡Necesito más! ¡Oye! Tengo, eh Yo tengo para hacer cereales ¡Dadme cereales! ¡Hostia! ¡Más! ¡Más! Es que ya sé por qué estás haciendo eso ¿Y otro aquí? ¡No! ¡Hay más los cereales para el 10! ¡No! ¡Pero esto qué es! ¡No me! ¡No! Ya ganaste Como metas ese punto, ganas No, tengo 8 Tienes 8, pero metes los caminos Eh... Ah, bueno, sí Te puedo robar eso Pues debería haber hecho la calle en otro sitio ¡Hostia! ¡Sois un normal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si tú lo dices! ¡Joder! No es verdad Yo habría ganado Pues yo hubiera ganado Es más fácil, ¿eh? Bueno, dale Espera que salga un 10 ¡Joder! No te enseñes ¡Diego! ¡Diego! ¡No tienes ahora nada! ¡En serio! ¡No tengo barro No es verdad Así es más fácil Me diste una idea estupenda Yo no te... ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostia, qué pasa! ¡Ahora me salen las ovejas! ¡Venga, hombre! ¡Ahora me salen las ovejas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Lo que pasa es que no le viene bien Tantas cartas ¡No! ¡Pius! ¡Me acaba de quitar la posición! ¡Me acaba de quitar Todos los puntos ya! ¡Hm! Esto no es bueno No No es bueno Esto no es bueno No, tengo que darme prisa Pues necesito un puto camino Ahora ¿Qué me dais? A ver ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Hijo de pie Hay que decirlo más Cago en Dios ¿Qué necesito? Uno, dos, tres, cuatro Es que tengo un problema Yo no tengo bar No tengo Madre 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 mía Olvierte Aún va a ganar Aún va a ganar Lee Ya verás Nos vamos a acordar de él Otro árbol Te lo cambio Él quiere Quiere Él quiere un árbol No Quiere un No Que ya Puto Lee Pero, pero, pero ¡Mira! ¡Que te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Va a ganar Lee! Nos vamos a enterar Lee Voy a castaña Y no me vale para nada Poner la casa en el 9 O si, no lo sé Me tenía que haber pegado a ti Y no dejarte pasar El próximo domingo Te hago eso Te cierro ¡Mi mamá! Yo al banco Pero, pero Eso sí que lo íbamos a vender ¡Dios mío! Pero, ¿cuánto dejarte de ahí? ¡Oh no! ¡Otra calle! ¡Uff! Y la calle ¿Cómo te contaría? La calle Ojo, si yo antes Hacen Qué malo Antes jugué fatal Si un tío hace Otra calle Ah no, pero ahora Ya no puedo extender Ya no puedo extender más La carretera Yo sí Igual Me están midiendo unos turnos Un poco Pobre Voy a intentar yo Largar un poco Lo que pueda para arriba Porque si no Siete Es que no me puedo mover ya Mierda Otra es la puñeta La cámara Últimamente La La desconecto Es que alucino Macho Turros más pobres Me están midiendo Madre mía Qué pobre Estoy podre Chaval O ganas tú O gana el Pius Bueno Ganaría el Lui Porque el Lui Hace un lío Lung Sí, sí Y antes Nos Nos quemó Vale Esto es lo que necesitaba A ver Tengo que tener cuidado Con obsesionarme Con este plan Porque el tío Tiene 8 Sí, sí Yo tengo 7 No, el primero Vamos a jugar normal Vamos a hacer cosas Normales Normales Cosas normales Y ahora ya Si tal Vamos a hacer por esto Bueno, es que lo pienso No sé Bueno, vale Madre mía Chaval Madre mía Hombre, el 8 Es maravilloso Para mí Barro Fereno Vamos a hacerlo He seguido una casa ahí Cabrón ¿Cómo? Me leíste Me leíste Me leíste Ya Ya Ese ya no Ya no Ya no Ya está Claro Es que no puedo hacer Otro camino más Para hacer 8 No Me temo que no Me temo que te has quedado Bueno, no Sí, espera Tú puedes crecer por la costa Si ese es tu objetivo Claro Pero no me vale No llego a hacer 8 Por la costa Sí Tienes todo el recorrido ese Bajando desde 9 No No llego No, bueno Claro, no Perderías dos calles De las que ya tienes Perdería más Perdería 3, ¿no? Sí Bueno, yo paso de las calles Luego esto Y... ¿Pero por qué Tengo que acabar ¿Cuánto? A ver, es que tu posición Inicial Tenía muy pocos números Tienes solamente El 9 El 8 Y el 5 Y dos materias primas Cereal y barro Es difícil Si hubiera una entrada más Es que yo iba a pasar por el 6 De abajo Con el tal rojo Pero mi cabrón Se metió ahí Y se lió Joder Vaya Vaya partida De Dios Bueno chicos Pues voy a hacer El corte aquí Y nos vemos después Que voy a terminar De hablar con Diego Venga Diego ¿Dices algo más? No No tengo mucho más que decir No Tres cuartos Tres cuartos Parece que voy a dar Las campanadas Venga chicos Nos vemos después Hasta luego Chao Chao Chao